Me gustaría que tocáramos lo que está pasando con Trump brevemente porque fuerte, 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 Mike Pence ha atacado frontalmente a Trump y ha hablado incluso de lo que pasó el 6 de enero. Y está aquí las gracias a América TV que lo publicó en lo que entra nuestra invitada porque me parece esto de suma importancia tocarlo brevemente. Aquí está, se los voy a mostrar porque ya han empezado y tenemos que estar alerta porque yo pienso que van por Trump. Ok, aquí están las las encuestas de cómo van. Estos son vicepresidentes que se presentaron a la presidencia, pero nunca ninguno se había presentado atrás para para digamos para ir contra el presidente, contra su propio presidente. ¿Me explico? O sea, ninguno de los vicepresidentes que se ha querido ser presidente de Estados Unidos y lo ha logrado, lo ha hecho en contra de su propio presidente a quien haya servido. Aquí están las palabras de Pence y me gustaría que las miráramos antes de que entrara nuestra invitada porque ante el peligro de lo que estamos viendo en Estados Unidos, es por eso tan importante que nuestros niños pues sepan exactamente a qué nos quieren llevar, que no nos engañen. Miren aquí, el mismo es. Y no creo que él levante. Ah, espérate, perdón, que no es ahí. Y además incluso está como subtitulado. Deja a ver si fue, es un poquito, aquí, 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 perdón. Es aquí. Dios mío. Así que el primer paso de la presidencia de la presidencia de los Estados Unidos es el primer paso de la presidencia de la presidencia de la presidencia. Así que aquí en Iowa, tenemos que resolver que lo que Joe Biden no será reelectado como presidente de los Estados Unidos. Por favor, ahí me van a dar. Oigan eso. Hay una cosa interesante. Mira cómo él manda aplaudir. Porque en realidad, ¿quién te está aplaudiendo, mi hijo? Mira. A ver, Penx, querido, el presidente no te estaba pidiendo que eligieras entre él y la Constitución. Porque precisamente en la entrevista que él hace en CNN, que Trump hace en CNN, la mujer le pregunta por eso y le dice, ¿Usted quería que Penx violara la Constitución e hiciera algo que él no podía hacer? Y Trump le dice, no, él lo podía hacer. Porque precisamente después que pasa eso, pues el Congreso demócrata, en mayoría demócrata, cambia la ley para que el vicepresidente no pueda hacer lo que yo le estaba pidiendo a Penx. Entonces sí lo podía hacer. Si tú cambias las normas para que no se pueda hacer, es porque sí se podía hacer, como mis abogados me estaban diciendo, que era mandar otra vez. Nada raro. Era mandar los votos electorales de vuelta a los estados con problemas para que se revisara más a fondo. De así. Bueno, lamentablemente así estamos en Estados Unidos. Poco a poco, como siempre te he dicho, poco a poco vamos a tener que irnos metiendo más y más en todo el tema de la clínica local. Paso a paso lo haremos porque también para eso está junta de vuelta y porque esta es nuestra patria, esta es nuestra casa. Y además, aquí todos sabemos que nos jugamos la libertad de everybody, de everybody con lo que sucede acá, con lo que sucede acá.